Que no le predique ya a mi pueblo más que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo ¡CRISTO VIENE YA! Dios me bendiga mis hermanos, Dios me desvarte, no Dios me ofrece Señor, a todos en este precioso día, yo en nombre del Señor les habla a su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Omaya en este es su programa de salud espiritual Este es su programa y mi hermano que lo transmitimos de lunes a viernes a partir de las, antes de las 6 de la mañana con el patrocinio de la iglesia virtual Santidad de las Naciones En este momento estamos transmitiendo por 5 redes sociales Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, Twitch y también por nuestra web www.miglesia.org A partir de las 7 y media la transmitiremos en diferido por Youtube Así que mis hermanos queremos en esta mañana que usted así como se alimenta físicamente para que tenga energías se alimente espiritualmente para que su alma tenga supremacía sobre su parte humana Amén y Amén Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso porque eres poderoso Te damos gracias Señor por este día Te damos gracias Señor por tu presencia Te damos gracias porque podemos respirar porque podemos Señor y sentimos Señor que estamos sanitos, que estamos bien Señor No hay palabras como agradecerte lo bueno que tú has sido Señor El cielo y la tierra pasará pero tu palabra nunca podrá pasar Señor Señor, yo te quiero pedir que tu presencia esté con nosotros en este programa y siempre en nuestras vidas Señor, tocando mente, tocando corazones Ahora Señor, toca los labios de mi hermana Conegunda que va a orar por las peticiones Señor Ayúdame Señor a mí y a los hermanos que van a participar para que todo lo que hagamos sea para tu orla y para tu gloria Padre, te queremos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús Amén y Amén Bueno mis hermanos vamos a saludar a los hermanos queremos decir mis hermanos que tengan un muy buen día Gloria a Cristo Jesús un muy buen día en el nombre de Cristo Jesús mis hermanos yo me gozo yo me gozo tenemos aquí a nuestra hermana Oh Mayra Yala desde Yla Virenes gracias mi hermanita por su colaboración Amén Dios me la diga Dios me la guarde tenemos aquí quien más nuestra hermana Lutario Rodríguez desde Colombia desde Medellín gracias mi hermana por su respaldo Amén mi hermana Rosalba Dios me la diga Dios me la guarde mi hermana Rosalba ya aceptamos a la persona que usted nos recomendó lo del nombre del Señor así que dígale que para adelante Amén nuestra hermana Monserrat Macías está desde el Ecuador Dios me la diga Dios me la guarde mi hermana Monserrat Amén Amén nuestra hermana Curegunda Martel está desde México Dios me la diga mi hermana Dios me la guarde desde Monterrey México Amén Amén mi hermana Lorena está en Estados Unidos gracias mi hermana por su compañía Amén Amén nuestro hermano Liceo Barón Dios me la diga un abrazo estamos orando para que todos los días sigan mejorando Gloria a Cristo Jesús gracias mi hermano Liceo un abrazo saludamos nuestra hermana Sara Aguirre gloria al nombre del Señor mi hermanita gracias mi hermana por su compañía Amén desde Argentina Amén saludamos nuestra hermana Silvia Juárez ella está en Estados Unidos gracias mi hermana gracias por acompañarnos nuestra hermana Elena Macías está en Nueva Italia gracias mi hermana gloria al nombre del Señor nuestra hermana Erika Rueda ella se encuentra aquí en Colombia en la ciudad de Gloria Blanca gracias mi hermana Erika gloria al nombre del Señor Dios me la bendiga saludamos nuestra hermana Ruth Francia Ruth Álvarez López Dios me la bendiga hermana Dios me la guarde desde Chile Amén gracias mi hermana gracias por su compañía saludamos nuestra hermana Graciela Blanca González desde Lima Perú Amén Amén pero mis hermanos esto es una fiesta esto es una grande y poderosa bendición mis hermanos en esta mañana gloria a Cristo Jesús así que mi hermano nos estamos gozando gloria a Cristo Jesús aleluya y aleluya gloria al nombre del Señor aleluya y aleluya mi hermano gloria a Dios me conseguí unos coritos antiguos mis hermanos estoy estoy mi hermano gozándome gloria al hombre del Señor 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 bueno bueno mis hermanos vamos adelante gloria a Cristo Jesús amén amén vamos adelante mis hermanos vamos ya a comenzar este programa ya oficialmente de desayuno espiritual gloria al hombre del Señor mi hermano mi hermano gozándome 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 esta mañana que Dios tiene mucho más que darnos a nosotros que nosotros que pedirle a nuestro Dios amén amén gloria a Cristo Jesús vamos a prepararnos para la lectura mis hermanos gloria al hombre del Señor en esta mañana le correspondía a nuestra hermana Nora pero se encuentra algo malita de su garganta gloria al hombre del Señor para hacer la lectura de la palabra del Señor pero mis hermanos para mí es un privilegio la voy a hacer yo mis hermanos para mí es un gozo y es un privilegio poderla hacer gloria a Cristo Jesús amén bueno mis hermanos la lectura de la palabra del Señor en esta mañana nos correspondió en el libro de Génesis hemos venido leyendo el libro de Génesis mis hermanos hemos leyendo la historia del pueblo del Señor Abraham Isaac José bueno gloria al hombre del Señor esto ha sido una bendición mis hermanos ha sido una bendición ir estudiando poquito a poquito la palabra del Señor amén amén mi hermano que bendiga la bendiga yo le guarde desde Honduras amén amén gloria al hombre del Señor hoy nos corresponde Génesis 49 del verso 26 al verso 30 amén estamos tocando desde el capítulo 49 que lleva como título profecía de Jacob acerca de sus hijos amén ponga buena atención amén dice el verso 26 al verso 30 las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos amén miren mi hermanos Jacob Jacob recomendándole a sus hijos diciéndole a mis hermanos el por qué José iba a tener una prioridad una una prioridad gloria al hombre del Señor sobre los demás amén porque José fue justo porque José mis hermanos se preparó para servir al Señor amén miren lo que dice de Benjamín Benjamín el lobo arrebatador el menor a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los esposos amén gloria al hombre del Señor miren que cuadro tan precioso mis hermanos que Jacob está haciendo de sus hijos amén que bonito cuando nosotros como padres en familia cada hijo de nosotros tiene características mis hijos todos son los tres son todos diferentes gloria al hombre del Señor que tienen el apellido mío y el de mi esposa y la sangre mía y la de mi esposa es correcto gloria al hombre del Señor pero ocasiones mis hermanos uno dice este es este actúa de esta forma este actúa de otra forma y la otra actúa de esta forma gloria al hombre del Señor así José lo estaba mirando cuando hablaba de José y cuando hablaba de Benjamín verso 28 aquí comienza la parte que dice muerte y sepelio de Jacob todos estos versos 28 todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre le dio al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendijo gloria al hombre del Señor miren mis hermanos que bonito miren gloria al hombre del Señor a mi periódicamente me gusta reunir a mis hijos y hablar con ellos amén hablar con ellos como papá que soy porque muchas veces los padres de familia cuando sus hijos ya están grandes y crecidos gloria al hombre del Señor ya como que les dan temor a hablarles eso es del diablo mis hermanos gloria al hombre del Señor a los hijos miren mis hermanos nosotros somos padres hasta que nos muramos y ellos serán hijos hasta que ellos se mueran gloria al hombre del Señor entonces mis hermanos a los hijos hay que decirles amén yo estos días tengo que llamar a mis hijos a los tres hacer una audioconferencia que tengo que hablar con ellos gloria al Cristo Jesús amén porque como familia mis hermanos como padres mis hermanos tengo que hablar lo que yo creo que hay que mejorar que hay que corregir gloria al hombre del Señor amén verso 29 les mandó luego y les dijo yo voy a ser reunido con mi pueblo sepultame con mis padres en la cueva que está en el campo de Frodo en Hereteo amén amén gloria al hombre del Señor en la cueva que está en el campo de Mapela al oriente de Marred en la tierra de Canaán la cual compró Abraham o sea Abraham era su abuelo con el mismo campo de Efron el Eteo para heredar de sepultura amén amén gloria al hombre del Señor que bueno mis hermanos que bueno gloria al hombre del Señor es cuando estudiamos cuando comprendemos la palabra del Señor mi hermanos amén gócese mi hermano y gócese que hoy cuando leímos la palabra hemos aprendido cosas importantes mi hermano cosas interesantes cual es mi hermanos que nosotros seguiremos siendo padres de nuestros hijos y de vez en cuando hay que reuniros a ellos a ellos solos no con sus con sus esposos con su esposa no 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 a ellos solos y hablar porque seguir nosotros vuelvo y repito nosotros somos padres hasta que nos muramos gloria al hombre del Señor amén amén mire mi hermano en la Biblia como nos enriquece el gloria al hombre del Señor yo había pensado reunir a mis hijos esta semana y mire y Dios me está hablando que tengo que hacerlo gloria a Cristo Jesús porque muchas veces decimos nos vamos a reunir pero es para tirarle las orejas a los hijos no mi hermano a los hijos hay que reunirlos mi hermano para compartir bendiciones para hablar mi hermano de lo que es la Biblia la palabra del Señor amén porque usted sabe como padres cometemos un error que siempre los reunimos para tirarle las orejas no mi hermano hay que reunirles también para decirles lo grande y poderoso que es nuestro Dios amén 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 bueno mi hermanitos gloria a Cristo Jesús a continuación mis hermanos vamos a conectarnos con nuestra hermana Sarita en Argentina ella es la que tiene la reflexión en esta mañana así que mi hermano vamos a prepararnos bueno mi hermanitos ya tenemos aquí nuestra hermana Sara vamos a prepararnos para estén pendientes de la reflexión la reflexión de una forma fácil y sencilla de explicar las cosas de Dios muy buenos días amada iglesia los saludo con la paz del Señor quien les habla su hermana Sara desde Argentina trayéndole la lectura de la reflexión hoy día hoy día lunes 16 de noviembre del 2020 y el título es razones por las que deberías predicar el evangelio de una manera expositiva amén y lo vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mis hermanos estoy absolutamente convencido de que la predicación expositiva es la mejor forma de abordar las tareas más sagradas del ministerio la mejor definición de la predicación expositiva que ha oído dice el punto del pasaje es el punto del mensaje desde que empecé en la iglesia he hecho lo que mi profesor de predicación me dijo que hiciera lo he convertido en mi pan de cada día he predicado a través de libros de la Biblia sección por sección de manera secuencial y consistente he buscado simplemente desplegar la palabra de Dios al pueblo de Dios de una manera comprensible y aplicable la predicación expositiva permite que Dios establezca la agenda Dios escribió la Biblia a través de los hombres exactamente como él quería cuando nos acercamos a la Biblia con la intención de predicar a través de ella en el orden en que fue inspirada a los hombres e inspirada por el Espíritu Santo es más probable que tomemos la palabra de Dios en tus propios términos solía desear que la Biblia fuera más como un libro de texto teológico con capítulos y temas es bueno que yo no esté a cargo porque Dios preparó una historia bellamente compleja y elegante exactamente como él deseaba la predicación expositiva me obliga a predicar a Cristo y el crucificado cada semana cada parte de la escritura apunta y se centra finalmente en Jesús y un sermón que no llega a Jesús y a la cruz viola a la palabra de Dios no importa el texto el sermón llegará a Jesús y llamará a los pecadores a él es el típico de predicación es el tipo de predicación evangélica más consistente que existe la predicación expositiva me obliga a abordar cosas que tal vez no podría por ejemplo prediqué Génesis 34 que es la historia de la hija de Jacob Dina siendo violada y sus hermanos asesinando a toda una ciudad en venganza en pocas palabras probablemente nunca hubiera predicado ese pasaje en todo mi ministerio sino que estuviera si no estuviera comprometido a predicar a través del Génesis y me alegro de haberlo hecho porque Dios ha usado ese sermón en nuestra iglesia de manera asombrosa hay poder en cada parte de la escritura de la misma manera también me impide montar en mi caballo favorito doctrinalmente a escoger mi sermón basado como ha pasado la semana la predicación expositiva mantiene en contexto me ayuda a evitar que elija versos y los use ilegítimamente cuando predicaba sobre Jacobo y Labán en Mispah y llegamos a 31 49 que el Señor nos vigile a ti y a mí ahora que nos nos separamos el uno del otro le expliqué que esto no es un versículo de amigos son amigos para siempre sino una advertencia entre Jacobo y Labán la predicación expositiva muestra a la iglesia que quiero basar todo sobre mi ministerio sobre la Biblia por supuesto estoy orgullo estoy a un millón de kilómetros de ser perfecto en esta o cualquier otra área pero espero y pienso que los últimos años he demostrado mi compromiso de ser un hombre de la palabra por encima de todo la predicación expositiva enseña que la gente debe leer sus Biblias cuántas personas se acercan a su Biblia como los predicadores de tópicos se acercan a sus sermones los predicadores tópica puede dar a la audiencia un pez para el día pero crea a lo largo a largo plazo la predicación expositiva enseña a la iglesia a pescar toda la vida les da una idea de cómo estudiar la palabra de Dios les ayuda a ver que no es un gran misterio y que pueden entender la Biblia la predicación expositiva también hace que la planificación del sermón consuma menos tiempo ese tiempo sería mejor dedicarlo al estudio a la oración y a la aplicación de la Biblia y al pueblo de Dios la predicación expositiva proporciona profundidad y no solo amplitud ayuda a la gente a conocer a Jesús y a su palabra más profundamente habla no solo a los predicadores sino a los perdidos perdón sino también a los encontrados la predicación expositiva crea predicadores amantes de la Biblia encontré oro recientemente descubrí que no tenía que divorciarme de mi lectura personal de la Biblia de mi sermón o preparación para el estudio me ha librado para estudiar la Biblia para mi propia vida antes de alimentar a otras vidas me ayuda a ver el texto como urgente para mí y no solo para ellos me ha comprometido a predicar expositivamente y he visto a Dios hacer grandes cosas a través de su palabra amén mis hermanos hasta acá la lectura de la reflexión como podemos acá nos enseña cómo podemos predicar y cómo podemos hablar y cómo podemos conocer de la Biblia si uno se presenta y se se esmera no es cierto en tratar de conocer la palabra en tratar de porque acá como dice este pasaje como dice esta lectura el tiempo de a veces de buscar un estudio de planificar es más bien estudiarla y en tiempo de oración amén así que mis hermanos espero que esta lectura de la reflexión haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo las más ricas bendiciones que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana y hasta mañana si Dios así lo permite gracias a mi hermana Sara bonita reflexión gloria del hombre del Señor la reflexión positiva mi hermano predicación positiva cuando prediquemos predicamos a un Cristo poderoso mi hermanos amén amén por eso mi hermano yo siempre he dicho cuando vamos a predicar la palabra del Señor debemos revestirlo de la investidura del Espíritu Santo no podemos ir a predicar un Cristo poderoso si nos vivimos quejando por los problemas por las dificultades que estoy enfermo que estoy aporreado que no puedo más mi hermano no usted no puede predicar así eso es predicar en contra del Evangelio mi hermanos así tenga los dolores que usted tenga pero usted va a predicar y va a predicar positivos yo voy para adelante así puede que usted no haya almorzado pero diga Dios va va a hacer un milagro no sé cómo pero Dios lo va a hacer créale a Dios créale a su palabra gloria a Cristo Jesús bueno mi hermano vamos a mirar hay algunos hermanos que han ingresado queremos saludarlos a todos a todos nuestra hermana Erika amén les saludamos desde Colombia gracias mi hermana Erika por su compañía gloria en nombre del Señor nuestra hermana Elena Elena Macías de Génova Italia amén amén pues repito mi hermanos si hay algún hermano que no le ha saludado escríbanme mi hermano escríbanme gloria en nombre del Señor amén y los saludamos en nombre del Señor amén 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 gloria a Cristo Jesús bueno mi hermanito nos preparamos para el versículo memorizar diariamente mi hermano si muchos comprendieran el poder que hay en que usted memorice la palabra del Señor todos los días mis hermanos como decimos aquí en Colombia otro gallo le cantaría porque hay hermanos que vivir ay hermano pero que es que el enemigo se me sube la espalda a los hombros ya no sé qué hacer usted sabe qué hacer llénese la presencia del Señor memorice la palabra memorice la gloria del hombre del Señor bueno mi hermano Simón Zúñe que Dios le bendiga le guarde mi varón ya lo activé como amigo gloria nombre del Señor amén un abrazo mi hermano Simón Zúñe que desde Chile amén bueno mi hermanos nos vamos a preparar mi hermano para el versículo a memorizar vamos para adelante mi hermano Simón Zúñe llega ya en Chile en esta mañana en esta mañana mi hermanos el versículo a memorizar está a cargo de nuestra hermana Luz Daria Rodríguez que está aquí en Colombia en la ciudad de Medellín vamos a iniciar el proceso para comunicarnos con ella bueno mi hermanos aquí con nosotros está nuestra hermana Luz Daria no se olviden mi hermano que después del versículo a memorizar llega nuestra hermana Cunegunda desde Monterrey México a orar por cada petición por cada problema esta tiene que ser una semana mi hermano de grande bendición para su vida yo me he levantado positivo esta mañana le decía Señor yo sé que esta semana va a haber mucha bendición que tú me vas a hablar que los problemas van a quedar resueltos en el nombre del Señor no sé que problemas que dificultades tenga usted pero no permita que el diablo lo aplaste con las dificultades no levántese erguido en el nombre del Señor bueno aquí tenemos nuestra hermana Luz Daria y gloria a Cristo Jesús vamos para adelante muy buenos días pastor yo les bendiga grandemente un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús muy buenos días mis amados hermanos yo les bendiga grandemente les saluda el hermano de Darío Rodríguez desde la linda ciudadana de Díaz yo les voy a compartir con esta maravillosa mía de la luna comienzo de semana del versículo a memorizar ya que estamos tomando la versión de la Reina Valera en el 960 hermanos en esta mañana quiero darles una herramienta poderosa basándonos en la palabra que nos ayuda a fortalecernos cada día más contra las asistencias del enemigo amén que es el versículo a memorizar que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 amén que dice llamarás a su hogar tu Dios de todo tu corazón de toda tu aire y con todas tus fuerzas mis amados hermanos vendo la importancia de memorizarnos este bello del versículo de la palabra ya que nos lleva a cuidados fundamentales para su decirlo primero estamos adquiriendo conocimiento y llamándonos de la divina presencia de nuestro Señor amén segundo nuestro Señor nos está enseñando la manera de obediencia y sabio para ser dignos hijos de nuestro Padre Celestial de nuestro Señor Amén tercero nos está mostrando que siempre ocupa el primer lugar en todo y para toda Amén ya que Él se encuentra en nuestro ser creemos de amarle mis amados hermanos de todo corazón con todas las fuerzas de nuestra alma y con toda nuestra fuerza ya que Él ocupa ese primer lugar mis amados hermanos miren lo importante que es memorizarnos que está el día del Espíritu ya que nos lleva a un desencadenamiento de tres bases fundamentales que viene a ser nuestro corazón y nuestra alma y toda nuestra fuerza esa confianza infinita que tenemos de que le da nuestro creador Amén mis amados hermanos hasta fin estas lindas palabras en el rostículo a memorizar que tengan un excelente día que les bendiga grandemente un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús bendiciones gracias gracias mi hermana Lutari que bien mi hermanos que bien que bien así es que tenemos que memorizar la palabra vuelvo y repito mi hermanos ahí está la clave de Cristo Amén ahí está la clave de su vida mi hermanos no puede ser mi hermanos que usted se queje más que el inconverso que el inconverso se queje es porque no conoce a Dios pero usted y yo que conozco conocemos al Dios de la Biblia mi hermano como nos vamos a quejar cuando yo veo a un hermano por ahí todo quejándose que es un broso digo mi hermano no pisotee el nombre del Señor pero por qué pastor mi hermano es que con su altitud usted está diciendo que Dios no existe Dios existe Dios le puede solucionar el problema la dificultad pero usted tiene que mi hermano colocarse en las manos de Dios vivir para Dios porque hay cristianos que cargan la Biblia que dicen que son cristianos pero no oran y si usted no ora lo suficiente mi hermano no va a suceder nada no le eche la culpa a Dios mi hermano la culpa la tiene usted o la tengo yo cuando no oramos bueno mi hermanitos nos vamos a preparar el nombre del Señor para abrazarnos con nuestra hermana y con el nombre del Señor ella va a estar rolando por todas las peticiones así que mi hermanos por favor mandes las peticiones el nombre del Señor mandes las peticiones que vamos a estar rolando por cada petición por cada necesidad vine a adorar a Dios vine a adorar a Dios vine a adorar su nombre sí señor hemos venido a buscar de tu presencia señor canten conmigo todos gracias señor estamos esperando estamos esperando a nuestra hermana con el cuna para que entre gloria el nombre del Señor amén y 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 amén vaya escribiendo su petición gloria el nombre del Señor cambio parece que la hermana con el cuna tiene problemas en comunicarse con nosotros vamos a esperar unos 15 segunditos si no le pedimos el favor a nuestro hermano Carlos que nos colabore en gloria a Cristo Jesús vive a adorar a Dios vive a adorar a Dios vive a adorar a Dios vive a adorar su nombre vive a adorar a Dios hay problemas con nuestra hermana con el cuna vamos a esperar que nuestro hermano Carlitos entre a mi lector de la hermana con el cuna gloria del hombre del Señor amén 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 hermano con el cuna pensé que no podía entrar gloria del hombre del Señor así con devoción todos unidos aquí estamos va a estar bueno mi hermanita bueno amén amén aquí está nuestra hermana con el cuna vamos gloria al nombre del Señor vamos vive a adorar gloria 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 al nombre del Señor hermana con el cuna vamos a quitar el dobleco acá gloria al nombre del Señor para poder hacer la obra del Señor bien pero mi hermana con el cuna muy buenos días ¿cómo amanecimos? en bendición y en victoria pastor allá allá el huracán no ha pasado por allá no no el nuevo huracán no ha pasado no va bien aquí bueno con un poco de frío bueno gloria del hombre del Señor bueno mi hermano vamos acá con las peticiones de nuestra hermana mi hermana con el cuna son bastante gloria del hombre del Señor vamos a comenzar amén amén dice la hermana Omaira Yala dice pido oración para que lleguen más obreros a la iglesia virtual Santiago de las naciones miren mi hermanos si tuviéramos por lo menos 10 personas más mi hermanos miren lo que haríamos mi hermano bellezas ganando almas para el reino de Dios necesitamos más obreros más personas que digan yo quiero trabajar yo tengo tiempo para hacer la obra del Señor yo tengo tiempo para compartir la palabra mi hermana con el cuna por favor oremos para que Dios envíe más obreros aquí a su iglesia virtual Santiago de las naciones amén gloria a Dios Dios les bendiga pastor y a todos ustedes hermanos que están aquí reunidos gracias al Señor por permitirnos estar aquí una vez más le damos la gloria honra a él por su misericordia que nos ha permitido poder despertar y estar aquí de pie amén les habla su hermana Cunebunda Martel bueno aquí estamos para orar por las peticiones de cada uno de ustedes amén dice la palabra de Dios en Salmo 5 3 loiremos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice por la mañana Señor escucha mi clamor por la mañana te presento mis ruegos y quiero en la espera de tu respuesta amén bueno gloria a Dios Padre precioso mi buen Dios nos presentamos delante de ti en esta preciosa mañana Señor dante gloria honra Padre porque solo tú te mereces Señor te doy gracias Padre mío por mi vida por la vida de cada uno de mis hermanos Señor por la salud que tú nos das Señor gracias te doy Padre precioso gracias por tu infinito amor y misericordia Señor te presentamos Señor estas peticiones Padre sea tú obrando Señor conforme a tu voluntad Padre damos gracias Señor Padre mío te presento esta petición de nuestra hermanita Omaira Señor ella pide por los obreros Señor te pedimos Padre precioso que seas tú Señor mi Dios tocando vidas corazones Padre esas personas Señor mi Dios que tú vas a traer Señor mi Dios con un corazón dispuesto Padre a trabajar en esta obra Señor te pedimos Padre precioso palabra que la mía que la mía es mucha los obreros son pocos Señor rogamos pues al Padre mi Señor mi Dios que envíe obreros Padre a ti Señor mi Dios tú conoces Padre mío la necesidad que se tiene Padre Santo de que sea predicado tu palabra Señor de que las personas Señor mi Dios conozcan de ti Padre yo te pido Señor mi Dios que traigas esas personas Señor mi Dios con un mismo sentir Señor que tengan Dios mío ese amor hacia las almas Señor yo te lo pido Padre precioso en el nombre de Jesús Amén Amén gracias mi hermana la segunda petición es de nuestra hermana Erika Rueda aquí es de Colombia dice hermanos oración por mis padres y mis suelos que los bendiga y los guarde Amén ah ahí me gustan las peticiones de nuestra hermana Erika Amén así debe ser mi hermanos uno muchas veces pide oración cuando tiene el agua hasta el cuello Amén no hay que pedir oración mis hermanos cuando las cosas están bien Amén que bonito mi hermano yo los animo mis hermanos Amén porque siempre buscamos a Dios cuando estemos estamos golpeados no cuando estamos en bendecido cuando todo va bien Amén Amén Señor gracias gracias porque me va bien y me va a seguir yendo bien adelante mi hermana Conecunda Amén Amén Señor mi Dios te presentamos esta petición de nuestra hermanita Erika Rueda ella pide por sus padres Señor mi Dios para que tú los guardes los protejas los fortalezcas padre cubrelos con tu sangre preciosa mi Señor mi Dios gracias porque mi Dios que tú los tienes con bien Padre Celestial Señor mi Dios ayúdalos en todo momento en todo tiempo suple Señor mi Dios todas sus necesidades gracias por sus vidas gracias por su salud gracias Señor mi Dios por todas las bendiciones que tú les das a cada uno de ellos Padre te pido Señor mi Dios que los ayudes Padre Santo que siempre estén unidos Señor mi Dios firmes en tu presencia cada día Señor que busquen más de ti Padre te damos gracias Señor mi Dios por todo lo que tú Señor mi Dios has hecho ases y harás en la vida de cada uno de ellos Padre te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén 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 tenemos otra petición acá en nuestra hermana Elena Macías del Género Italia dice mi oración todavía por sanidad en mi rodilla tengo feo esa herida y me duele mucho Amén Amén Hermana Elena crea en el Señor confía en el Señor y por favor trate de de vendarse esa herida en el nombre del Señor para que no le ofente Dios va a hacer la hora mi hermana Elena oremos mi hermana Cunecunda Amén Amén Padre celestial te presentamos esta petición de nuestra hermana Elena Macías Señor ella pide por su rodilla Señor mi Dios Padre tú tienes el poder Señor para ti no hay nada imposible Señor extiende tu mano de poder Señor mi Dios y restaura Señor mi Dios su rodilla Señor tú eres poderoso eres misericordioso Padre tu misericordia de ella Padre mi Señor y sana la Señor mi Dios precioso tu palabra es que por tus siagas hemos sido sanados Señor creemos Padre mío en esa promesa Padre te pido Señor dale fe Señor para que ella crea Señor mi Dios tú eres un Dios poderoso y no hay nada imposible Señor mi Dios para ti Padre y ponemos en tus manos la vida de ella Padre seas tú obrando Señor conforme a tu voluntad Padre yo te doy gracias Señor mi Dios en el nombre de Jesús Amén 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 Nuestro hermano Guillermo Mendozilla Diestra dice buenos días Amada Amada Sierva Amén Salud mi hermana Conecunda le están mandando dice orando por mis padres por salud y sanidad y bendiciones o sea nuestro hermano Guillermo Mendozilla le dice hermana que ore por los padres por salud y por sanidad y bendiciones Amén Amén Padre Precioso te presentamos esta petición de nuestro hermanito Guillermo Mendozilla Señor él pide Señor por sus padres Señor por salud mi Señor para que tú Señor seas con ellos Padre sánalos Señor mi Dios Padre Santo quita toda aflicción de su cuerpo Señor tú restaura su salud Señor mi Dios tú eres poderoso Padre ayúdalos fortaleceros Padre mío tú eres poderoso Señor te ponemos en tus manos la vida de ellos Padre sé tú obrando Señor tú eres un Dios misericordioso Padre te pido Señor mi Dios que por amor a tu nombre Señor mi Dios tú los ayudes Señor ten piedad ten misericordia de ellos Padre te ponemos en tus manos la vida de ellos Señor mi Dios te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén nuestra hermana Omaira pide otra petición dice pido oración por todos los países que el huracán afectó mire ese nuevo huracán está afectando aquí en Colombia en una isla que llama Providencia y San Andrés y se va a volver otra vez contra Nicaragua contra Honduras hermano hay que orar hay que orar mucho mi hermano porque vuelve y los afecta y va a ser terrible Amén hermana Correcunda oremos Amén 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 Padre precioso mi buen Dios te presentamos esta petición de nuestra hermanita Omaira Señor ella pide Señor por todos los países Señor mi Dios donde Señor mi Dios que este huracán está haciendo estragos Señor yo te pido Padre que tú detengas Señor mi Dios llévate lejos Señor mi Dios de todo huracán Señor mi Dios que lleguen a esos países Señor yo te pido Padre ten misericordia Señor mi Dios pero sobre todo Padre mío Señor mi Dios tú sabes lo que haces tú sabes por qué permites que pasen Señor mi Dios Padre para que las personas Señor se vuelvan a ti y busquen de ti Padre que doblen rodillas Señor yo te pido Padre para que seas tú Señor mi Dios tocando corazones Señor mi Dios ten misericordia Padre celestial sabemos Padre mío que por tanta maldad Señor tú permites que pasen cosas Señor pero Padre mío tú eres misericordioso Padre toca los corazones Padre mío de tantas de todas las personas que no te conocen Padre para que se vuelvan a ti Señor y busquen tu rostro Padre tú eres misericordioso Padre y Señor mi Dios tú tienes el poder Señor mi Dios de orar en esas vidas Señor te pido ten misericordia Padre y mi Señor mi Dios que tú Señor alejes esos huracanes Señor mi Dios en esos países dice Señor que te han sido afectados Padre te lo pedimos Señor mi Dios en el nombre de Jesús Amén Amén nuestro hermano Calito Tapia dice pido oración por la recuperación de la salud de la señora Cecilia Sánchez está postrada en cama Amén Cecilia Sánchez Sí mi hermana Cecilia Sánchez Amén 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 Padre precioso mi buen Dios te presentamos esta petición de nuestro hermanito Carlos Tapia Señor pide Señor por la salud de la señora Cecilia Sánchez Señor mi Dios tú eres poderoso Padre restaura su salud por completo Señor tú eres un Dios perfecto que no deja medias Señor mi Dios te pido Padre que tú obres Señor en misericordia Padre celestial mi Dios precioso te ponemos en tus manos la vida de ella Señor mi Dios Padre termina la obra que tú has empezado en ella Señor mi Dios te pido Padre mi Señor fortalece la levántala Señor mi Dios para la gloria de tu santo y precioso nombre mi Dios gracias te doy Padre por su vida Señor gracias Señor mi Dios porque creemos Padre que tú Señor mi Dios ya has hecho la obra Padre te doy gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén ante Dios gloria al hombre Señor no podemos hacer absolutamente nada pero oremos para que el Señor lo restaure si es su voluntad Amén Amén Padre 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 precioso Padre precioso mi Dios te presentamos esta petición de nuestra hermanita Erika Rueda Señor ella pide el portión Martínez Señor mi Dios que sigue en estado vegetativo Padre mi Señor mi Dios si tú quieres Señor mi Dios levántalo Padre Santo para gloria en tu santo y precioso nombre mi Dios pero si es tu voluntad Padre mío tú sabes Señor mi Dios lo que haces Padre pero te pedimos Señor mi Dios nuestro deseo Padre mío es que él se levante y Señor mi Dios que pueda testificar para gloria en tu santo nombre mi Dios pero tú sabes Señor mi Dios lo que vas a hacer Señor mi Dios te ponemos en tus manos la vida de él Señor mi Dios y hágase Señor tu voluntad Padre Santo te damos gracias Señor mi Dios en el nombre de Jesús Amén 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 Nuestro hermano Mayra ya le pide oración por la pronta recuperación de nuestro hermano Eliseo todos sabemos que nuestro hermano Eliseo le presentó el COVID pero gracias al Señor ya está en vía recuperación pero lo lo más importante es que él se recupere bien lo más pronto posible Amén Amén para bendición de aquí de la iglesia y de y de su familia y también pide nuestra hermana Mayra oración por nuestra hermana Nora que se encuentre un poco afectada de su garganta no tiene casi voz amanecido sin voz Amén Amén Gloria a Dios Mi Señor mi Dios te presentamos esta petición de nuestra hermanita Mayra allá a la Señor ella pide el Señor por nuestro hermano Eliseo Padre para que tú Señor mi Dios termines la obra en el Señor creemos Padre mío que el Señor que tú estás obrando Padre mi Señor pero te pedimos Padre que restaures su salud lo más pronto posible Señor mi Dios Padre tú sabes que el Señor mi Dios trabaja en tu obra Señor y Señor mi Dios el Señor mi Dios trae las alabanzas Padre y Señor te pedimos Padre precioso que tú Señor mi Dios seas con él Padre bendice y guarda su familia sus hijos Padre precioso mi Señor levántalo Padre dale fortaleza Padre precioso tú eres un Dios maravilloso misericordioso Padre sé tú obrando Señor mi Dios que damos gracias Señor también te pedimos Señor la vida de nuestra hermana Nora Señor mi Dios que damos con dolor en su garganta Padre pero tú eres un Dios poderoso Padre ten misericordia Padre y extiende tu mano de poder Señor en la garganta de ella Señor mi Dios y sana la Padre mi Señor tú eres poderoso Padre tu palabra dice que por tus yagas hemos sido sanados Señor yo te pido Padre mi Señor ayúdala y fortalece la restaura su salud Señor mi Dios te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén 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 nuestra hermana María Marroquín dice pido oración por mi vida mi esposo y mis hijos para que Dios nos ayude y crezcamos espiritualmente que podamos prepararnos más para la venida del Señor y para que el Señor tome control de mi trabajo Amén mi hermana María Dios lo va a hacer mi hermana Amén Amén Gloria a Dios Señor mi Dios te presentamos esta petición de nuestra hermana María María Marroquín Señor que la puede por tus ojos por sus hijos y su familia Padre precioso para que tú seas con ellos Padre ayúdanos Padre precioso a que Dios Señor mi Dios sea el único que te presenta Padre precioso que ellos se muerden más en ti Padre que ellos busquen más en ti Padre y que Señor mi Dios tú los prepares Padre mío para el día de tu venida Padre y sabemos que mi Señor estás en las puertas Padre mío que tenemos Señor Dios que seas tú por ellos Señor ayudándonos Padre mi ocario en el sabidurio y en el entendimiento y en el conocimiento Padre precioso tú eres tu poderoso Padre tú sabes Señor mi Dios sus necesidades Padre sufre la vida mi Dios y guarda los hijos de los señores que en todo momento Señor mi Dios seas tú Padre mío en ellos Señor también pide Señor por su trabajo Señor que tú tomes el control Padre mío y tú seas Señor mi Dios en todo momento Padre y Señor guardando la paz precioso mi Dios te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén nuestra hermana Carina Capri dice buenos días bendiciones necesito oración por vida espiritual que Dios me dé la fuerza y la fortaleza Amén Padre precioso te presentamos esta petición de nuestra hermana Carina Capri el Señor ella pide por su vida espiritual Señor para que tú la ayudes la fortalezcas Padre mío llénala de tu presencia Padre mi Señor dale mi Señor un espíritu de oración Padre una búsqueda constante en ti Padre que sienta Dios mío ese deseo ese anhelo Señor mi Dios de estar en tu presencia de buscarte en tu palabra Señor yo te pido Padre precioso tú eres un Dios poderoso Padre mi Señor tú conoces Padre mío el deseo de su corazón Padre es vivir para ti buscarte más desearte más Señor mi Dios te pido Padre precioso que seas tú grande en tu vida Padre ayuda la bendición que la guarda la fortalece la Señor de los que Dios Dios amén 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 gloria del hombre Señor nuestra hermana Luz Dario Rodríguez nos dice petición de agradecimiento por mi hogar mis hijos y por todo lo que Dios Padre está haciendo en mi vida espiritual amén amén aquí quiero meterle una cuñita gloria del hombre del Señor amén hermanos la fe funciona hermanos si le creemos al Señor yo me acuerdo de una hermana yo era el hombre del Señor que estaba orando por su esposo el esposo no era cristiano era un borrachín y mi hermana y cuando él llegaba todo borracha borracho ella le decía al Señor Señor gracias porque tú este hombre vuelto nada borracho y vomitado vas a levantar un varón de Dios un hombre que predica la palabra oiga la hermana le creyó a Dios hermanos al poco tiempo este hombre se arrepintió dejó el trago y mi hermanos y hoy en día suministro la palabra del Señor ¿me entiendes mi hermano? eso es creerle eso hay que creerle así uno vea con los ojos físicos vea que en la persona no hay cambio no mi hermanos Señor te doy gracias porque tú lo vas a levantar yo veo que tú lo estás levantando amén amén me gusta la petición de nuestra hermana Lutari por mi hogar por mis hijos por mi esposo eso aquí vamos para adelante vamos a orar mi hermana Cunecunda perdona la cuñita hermana Cunecunda amén Dios llama a las cosas que no son como si amén totalmente de acuerdo amén Padre precioso mi buen Dios te presentamos esta petición de nuestra hermanita Lutari Rodríguez Señor ella pide Señor ella está agradecida Padre mío por todo lo que tú estás haciendo en su vida con sus hijos con su esposo Padre precioso damos gracias Señor mi Dios nos unimos en este agradecimiento Padre gracias por por todo lo que tú estás haciendo lo que has hecho lo que haces y vas a hacer Señor mi Dios en la vida de ella en su familia Señor mi Dios en sus hijos en su esposo Padre precioso yo te pido Señor mi Dios que seas tú Señor mi Dios dándole fortaleza sabiduría entendimiento discernimiento Padre precioso te pido Señor que en todo momento Señor mi Dios ella busque de ti Padre llénala de tu presencia Padre que amene más de ti que desee más de tu presencia Padre te pedimos Señor mi Dios y gracias Señor mi Dios por todas las bendiciones que tú Señor mi Dios has hecho en tu vida Padre damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Nuestra hermana Monserrat Macías allá desde el Ecuador dice hermanos pido oración por mi familia la misma familia Fernández Macías mis hijos y mi esposo por mi vida mis nueras y mis nietos Padre precioso te presentamos esta petición de nuestra hermanita Monserrat Macías Señor ella pide por su familia Fernández Macías a sus hijos y a sus hijos esposo y su vida y sus sus mueras sus nietos Señor por toda su familia Padre te pedimos Señor mi Dios que seas tú con ellos Padre mi Señor ayudándolos fortaleciéndolos Padre precioso tú eres un Dios poderoso misericordioso Padre conoces mi Señor todas las necesidades que ella tiene Señor en su vida en su familia Padre seas tú sufriéndolos Señor mi Dios Padre sea en necesidad material espiritual económico en salud Señor mi Dios seas tú Padre Santo ayudándolos Señor en misericordia Padre celestial te pido Señor mi Dios que ella Señor sienta ese deseo Padre de buscarte mi Señor dale un espíritu de oración Señor una búsqueda Padre Santo un constante de tu presencia Padre te pedimos Señor mi Dios que seas tú orando Señor mi Dios para la gloria de tu santo y precioso nombre mi Dios yo te doy gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén A ver nuestra hermana Silvia Juárez ya en Estados Unidos dice pido oración por mi por mi familia por ella y por los enfermos y hermanos en Cristo Jesús Amén 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 Padre precioso mi buen Dios te presentamos esta petición de nuestra hermana Silvia ¿Cuál es Señor? Ella pide por ella por su familia Señor y por todos los hermanos y hermanos mi Señor mi Dios te pido Padre Celestial que tú la ayudes que tú la fortalezcas Padre mi Señor tú conoces Padre mío la necesidad de su familia Padre ayúdalos Señor mi Dios suple todas sus necesidades que tenga Padre mi Señor mi Dios por su vida Padre para que tú Señor mi Dios le des un espíritu de acción llénala de tu presencia Padre mi Señor tú sabes Señor el deseo de su corazón Padre es buscarte más desearte más Señor mi Dios ayúdala Padre precioso tú eres un Dios poderoso misericordioso Padre no hay nada imposible para ti Padre ella también Señor pide por por todos por las hermanas y hermanos Señor mi Dios para que tú bendigas Padre mío a tu pueblo Señor mi Dios que seas tú cada uno de nosotros Señor mi Dios Padre yo te pido Señor que que nos levantes Señor mi Dios y dices Padre mío estamos dormidos Padre Santo espiritualmente yo te pido la viva Señor mi Dios el fuego de tu Espíritu Santo que tú has puesto en cada cada hermano cada hermana Señor mi Dios te pido Padre precioso seas tú Señor mi Dios con cada uno de ellos Señor mi Dios te doy gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén nuestro hermano Carlos Tapia dice pido oración por mi Padre de Colombia por la paz y que nunca llegue a gobernar el comunismo Amén Amén Padre precioso mi Dios le presentamos esta petición de nuestro hermano Carlos Tapia Señor ella él pide perdón él pide por por su Padre a Colombia Señor pide por la paz Señor mi Dios Padre te pido Señor que seas tú Señor mi Dios obrando Señor en este en su país Colombia Padre mi Señor mi Dios suple toda necesidad que haya Padre mi Señor que seas tú glorificándote Padre que lleguen a mi conocimiento de tus palabras Señor y tu verdad Padre para que todas las personas Señor se vuelvan a ti Señor seas tú tocando esos corazones Padre y tus personas Señor mi Dios que no no te conocen Padre que busquen de ti que vivas en tus pies Padre mío yo te pido Señor mi Dios Padre que no permitas Señor que llegue tu comunismo Padre y Señor saca todo lo que que no hay todo en tu país Señor y seas tú restaurando Padre mío bendice Padre mío al presidente Padre yo te pido Señor mi Dios que seas tú guiándolo Señor mi Dios dándole la sabiduría el entendimiento Padre para que haga tu voluntad Señor te lo pido Padre precioso en el nombre de Jesús Amén Amén Nuestra amada María Marroquín te pido oración por toda Centroamérica para que no haya destrucción por el huracán Iota que Dios guarde las familias Amén 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 Gloria a Dios Padre precioso mi buen Dios te presentamos esta petición de nuestra bendita María Marroquín Señor ella pide por todo Centroamérica Señor para que mi Señor mi Dios tú los guardes Señor que no permitas Padre mío que que el huracán Iota llegue Señor mi Dios Padre aleja Señor mi Dios ese huracán mi Dios y y no permitas Señor mi Dios que que haga destrucción Señor tú eres poderoso Padre mi Señor para ti no hay nada imposible Señor mi Dios aleja Señor mi Dios todo 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 huracán Señor mi Dios porque tú sabes mi Señor mi Dios tantas familias Señor mi Dios que 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 se han quedado Señor mi Dios sin nada Señor han perdido sus bienes han perdido familias Padre ten misericordia Señor mi Dios ya no permitas Señor mi Dios que que ese huracán llegue Señor mi Dios a esos lugares Señor donde mi Señor ya ya ha sido destruido Padre te lo pedimos Señor mi Dios que seas tú orando Señor te doy gracias Padre Santo en el nombre de Jesús Amén Nuestra hermana Lorena Cola allá en Estados Unidos dice por favor pide oración por mi niño Christopher que está entrando en la adolescencia que Dios lo cuide y lo proteja y lo guíe en sus caminos los caminos de Dios Amén Amén Padre precioso mi Dios Todopoderoso te presentamos esta petición de nuestra hermana Lorena por el Señor ella pide por su niño Christopher Señor que está entrando a la adolescencia Padre ella pide Señor para que tú lo guíes que tú lo guardes que tú lo protejas Padre mío Señor te pedimos Señor que tú seas con él Padre ayúdalo Señor mi Dios a que mi Dios tenga Señor esa sabiduría Padre de entender a su hijo de comprenderlo Señor y sobre todo Padre mío que ella Señor mi Dios le tenga Señor esa paciencia ese amor Señor mi Dios sabemos que es una etapa complicada para ellos Señor pero Padre Santo en ti Señor todo es posible Señor para ti no hay nada imposible Señor que ponemos en tus manos la vida de su hijo Cristo Señor que seas tú Padre mío que ando Señor en todo momento Señor en sabiduría en entendimiento Padre precioso le damos gracias por su vida Padre mi Señor mi Dios y seas tú obrando conforme a tu voluntad Padre yo te doy gracias Señor en el nombre de Jesús a nuestra hermana Graciela Blas González allá desde Lima Perú dice pido oración de agradecimiento a Dios por orar en la vida de mi esposo uy que bien Dios lo sanó estaba en comprensión alta uy gloria hombre Señor me gozo mi hermana Graciela la Blas Señor ella está agradecida Padre por lo que tú has hecho Padre mío en la vida de su esposo Señor que lo sanaste Padre te damos gloria honra Padre mi Señor gracias por esta sanidad Señor mi Dios gracias porque eres bueno porque eres fiel y vemos tu misericordia Padre vemos Señor mi Dios que mi Señor como dice tu palabra Señor que tú no has cambiado eres el mismo de ayer hoy y por los siglos de los siglos Padre gracias te damos Señor mi Dios Padre no tenemos nada como agradecer todo lo que tú haces Señor pero Padre Santo mi Señor estamos agradecidos Padre Santo en el nombre de Jesús mi Dios Amén y Amén Amén nuestra hermana Viviana Urquía dice pio oración por los dolores de mi cuerpo Amén mi hermana Viviana le quiero le quiero compartir algo que es muy importante yo en una ocasión mis hermanos tenía un dolor dolor en el cuello Amén Amén yo siempre he tenido un problema de el cuello mis hermanos y yo cuando vi en esos dolores yo me niego a esos dolores yo digo no yo no tengo dolores estoy bien en el nombre del Señor el Señor me sanó o sea mis hermanos así la sensación del dolor exista debemos negarnos a ese olor decirle no ese olor se fue el nombre del Señor Isaías 53 por tu llaga todos fuimos curados Amén mi hermanita para que el diablo no la siga presionando con dolores en su cuerpo Amén yo sé que usted trata de buscar de Dios pero le quiero dar ese pequeño consejito verá que fuera la oración de la hermana Conecunda a partir de hoy empiece a negarse a los dolores si siente dolor dígale no no siento dolor y crea crea la palabra del Señor real Amén disculpe hermana Conecunda pero quería meterle esa cuñita a nuestra hermana Vivian perdón pastor Amén Padre precioso mi Dios todopoderoso te presentamos esta petición de nuestra hermana Viviana Urquía Señor ella pide Señor mi Dios por sanidad en su cuerpo Padre tú conoces Padre mío la aflicción que trae en su cuerpo Padre yo te pido Señor mi Dios que en tu misericordia Señor mi Dios extiendas tu mano de poder tu mano sanadora en el cuerpo de ella Señor y quita toda dolencia Padre precioso tú eres un Dios poderoso no hay nada imposible para ti Padre yo te pido Señor dice tu palabra que por tus yagas hemos sido sanados Señor creemos Padre mío en esa promesa Padre que tú has crucificado Padre toda dolencia toda enfermedad Señor te pido Padre que seas tú obrando en la vida de ella Padre restaura su salud Señor mi Dios levántala Señor Padre pero también te pido que le des fe Señor que crea Dios mío que tú vas a orar o que tú estás obrando Señor Dios no 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 sucede Señor porque no creemos Padre mío dice tu palabra que sin fe es imposible agradar a Dios Padre te pido Señor mi Dios llénala de fe Padre le doy gracias Padre mío por su vida le doy gracias Señor mi Dios en el nombre de Jesús amén hermano amén hermano Simón Zúñiga hermano ya lo acepté como amigo en Facebook amén amén me gozo mi hermano conocerlo él está él es chileno está allá en Chile en Santiago dice pido oración para que el Señor me siga llenando de su espíritu seguro que lo va a hacer es petición de Simón Zúñiga Simón Zúñiga sí mi hermana a tu reguna amén gloria a Dios Señor mi Dios te presentamos esta petición de nuestro hermano Simón Zúñiga Señor él pide Señor para que tú lo llenes de tu presencia llénalo de tu espíritu santo Señor mi Dios Padre dale Señor mi Dios un espíritu de oración una búsqueda constante de tu presencia Padre llénalo de ti Padre tú conoces Señor mi Dios que ese es el deseo de su corazón Padre buscarte más llenarse de ti Padre yo te pido Señor mi Dios que tú obres en su vida Padre ayúdalo fortalece lo guárdalo llénalo de tu conocimiento Padre de sabiduría de entendimiento Padre precioso te lo pedimos Señor mi Dios y te ponemos en tus manos la vida de él Señor sé tú obrando Señor mi Dios te doy gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Nuestra hermana Luz Dari Rodríguez dice oración por hermano Esteban Quirós fue el que ganó a nuestra hermana Luz Dari Rodríguez para el Señor él nos acompañaba pero por motivo de trabajo no nos puede acompañar en la madrugada dice me escribe que pedía dar oración por él y por su familia Padre Padre precioso te presentamos esta petición de nuestra hermanita Luz Dari Señor ella pide por Esteban Quirós Señor por para que tú lo ayudes Señor mi Dios ayúdalo fortalecelo bendícelo Padre mío gracias por su vida gracias Señor mi Dios por todo lo que tú has hecho Padre mío en él Señor por su familia Padre guarda los protege los Padre mío suple Señor todas sus necesidades tú las conoces Señor te pido Padre precioso Dios guárdanos Señor en todo momento Padre llénalos de tu presencia Padre dales un espíritu de oración Padre mi Señor mi Dios tú eres un Dios poderoso misericordioso Padre ayúdalos Señor te lo pido en el nombre de Jesús Amén mi hermana con la cunda oremos por Israel y Jerusalén y oremos por la una de peticiones Amén Padre precioso mi Dios te pedimos Señor por tu pueblo santo Israel Jerusalén Padre bendícelos Padre mío bendícelos guarda los protege los Señor mi Dios bendice Padre mío su economía su fuente de trabajo Señor todo lo que hagan Señor mi Dios seas tú Padre Santo bendiciéndolo Señor y cada persona Señor mi Dios que engoja su santo nombre mi Dios ayuda a los Padres fortalece los Padres mi Señor bendice Padre mío todo lo que hagan Señor mi Dios te pedimos Señor que seas tú Señor mi Dios restaura Padre mío lo que está mal Señor mi Dios seas tú Padre mío en ellos Señor te doy gracias Padre mío en el nombre de Jesús Amén Amén gloria a Dios Padre precioso también te pedimos por la urna de petición Padre tú conoces Señor cada petición que está Dios mío en esa urna Señor te pedimos Padre precioso que seas tú obrando Señor conforme a tu voluntad Padre mi Señor te pedimos por las familias Señor que no te conocen Padre para que seas tú tocando corazones Señor para que pronto Padre mío veamos tu gloria Padre ver a nuestra familia Señor mi Dios en tu presencia Padre también Señor por aquellas personas Señor que están atados Señor en los vicios en las drogas Padre para que tú seas con ellos Señor mi Dios que que te glorifique Señor y Señor mi Dios que sean ellos restaurados Padre mío que que deshagas toda obra del enemigo Señor tú viniste Padre mío a deshacer las Padre te pedimos Señor también Señor por los que están mi Dios buscando una nacionalidad Señor te pedimos Padre para que tú seas Señor mi Dios obrando Padre y que pronto Señor mi Dios puedan Señor mi Dios ellos tener esa nacionalidad que están buscando Padre yo te pido Señor y por todas las peticiones que están allí Señor también por las personas que están enfermas Padre para que seas tú Señor extendiendo tu mano de amor y misericordia en la vida de ellos restaura su salud Padre tú eres un Dios poderoso misericordioso Padre ayúdalos Señor también por los que no tienen empleo Señor te pedimos Padre precioso que tú seas con ellos abriéndole puertas Padre para que pronto Señor mi Dios tú les des un trabajo Señor yo te pido Padre precioso tú eres un Dios poderoso misericordioso Padre ten misericordia Señor sea tú obrando Señor conforme a tu voluntad Padre te lo pedimos Señor mi Dios y por todas las peticiones que están allí Padre tú las conoces Señor mi Dios yo te doy gracias Padre mío porque sabemos y creemos Señor que tú vas a orar Señor mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén a ver hay una última petición mi hermana con el cunda nuestra hermana Elena Macías allá en Génova Italia en Europa dice pido oración por mi madrecita Aida Ponce y mi hermana Isabel Natalia Macías Ponce por esta oración Padre Ponce Padre Ponce te presentamos esta petición de nuestra hermana Elena Macías Señor ella pide por su 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 mamá Aida Ponce Señor y su hermana Isabel Natalia Macías Ponce por esta oración Padre te pedimos Señor mi Dios que tengas misericordia y los sabibles y restaura su salud mi Dios toda su necesidad Padre te pondrías en tus manos Señor seas un grande Padre Precioso mi Dios fortalece los bendice los Padres suple toda necesidad Señor mi Dios guárdalos y protege los Padre mío cúbralos con tu preciosa sangre Señor mi Dios te lo pedimos Señor mi Dios sé tu obrando Padre mí la vida de ellos Padre muchas gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén bueno mi hermana Cunecunda muchas gracias mi hermana hoy fue que grande el trabajito pero lo hacemos con gusto no mi hermana Cunecunda Amén Amén no se va a orar por protección de ah si por protección y salud si mi hermana eso sin falta Amén hagámoslo mi hermana Amén Padre Precioso mi Dios Todopoderoso te pedimos Señor por protección Padre mío por cada uno de los que estamos aquí Señor por la vida de nuestro Pastor Pedro Pablo Señor yo te pido Señor mi Dios que tú lo guardes lo protejas cúbrelo con tu preciosa sangre Señor mi Dios su vida la vida de su familia su esposa sus hijos sus nietos Padre guarda Señor mi Dios su salud su regreso seas tú con ellos Padre precioso yo te pido Señor mi Dios también Señor te pedimos Padre por todos mis hermanos Señor mi Dios que están aquí presentes Padre te pido Señor que seas tú con ellos guardándolos protegiéndolos Padre mío cúbrelos con tu preciosa sangre Señor yo te pido Padre no permitas que el enemigo Señor mi Dios les salta Señor mi Dios te pido Padre que seas tú con ellos Señor en tu ornimento Padre guardándolos a su familia a sus hijos Señor mi Dios tú eres un Dios poderoso misericordioso Padre yo te pido Señor también por mis hermanos que están por salir a trabajar Señor seas tú guardando su salir su regreso Padre y que mi Señor bendiga su trabajo Señor yo te pido Padre precioso en el nombre de Jesús Amén 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 la última petición que le llegó mi hermana a Conecunda a nuestra hermana Carmen Alicia Díaz dice oración por la salud de Louris Lizarazo de Helves está en la UCI uy Dios mío Señor que Dios haga algo y yo lo creo yo lo creo adelante mi hermana Conecunda Amén Padre precioso te presentamos esta petición de nuestra hermana Carmen Alicia Díaz Señor ella pide por la salud de Louris de Louris de Saraje Señor mi Dios que está en la UCI Señor te pedimos Padre precioso mi Dios que tengas misericordia de mi Padre restaura su salud Señor gloríficate Padre mío Señor que por tus llagas hemos sido sanados Padre mío yo te pido Señor mi Dios que tú la ayudes que tú la fortalezcas Padre mío Señor tú sabes lo que está pasando Señor mi Dios ayúdala Padre mío ten misericordia Padre gloríficate mi Dios en tu vida Padre para la gloria de tu santo y precioso nombre mi Dios tú eres un Dios de poder Padre y no hay nada imposible para ti Padre te pedimos Señor mi Dios ten misericordia Padre te ponemos en tus manos la vida de ella Padre mi Señor y haz tu voluntad Padre yo te doy gracias Señor mi Dios en el nombre de Jesús Amén 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 Por favor, los hermanos que van a participar, por favor, pásense en la Facebook rápidamente. Acuérdense que el jueves vamos a hacer otro simulacro para ver, mi hermano, si pulimos esa herramienta para comenzar a hacerlo virtualmente. Amén. En el nombre del Señor, vamos, mi hermanos, vamos al cuestionario bíblico, por favor, necesito que los hermanos me confirmen, amén. Bueno, ya me están confirmando, amén, 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 amén. La siguiente pregunta es la siguiente, la pregunta es la siguiente, ¿cuál era el día de la cadena de oración de ayer domingo? Que nuestro hermano Carlos oró, ¿cuál era el día de la cadena de oración del día de ayer? ¿Qué número era? Gloria al nombre del Señor, gloria a Cristo Jesús. Entonces, tres puntos para el hermano Carlos, dos para el hermano Mayra y uno al hermano Liceo. El hermano Kevin no alcanzó, el hermano Kevin no alcanzó lo del hombre del Señor. Vamos con la siguiente pregunta, rápidamente, ¿qué era lo que David quería construir que Dios le permitió a su hijo Salomón? ¿Qué era lo que David quería construir que Dios le permitió que su hijo Salomón lo construyera? Amén. Bueno, tres puntos para el hermano Carlos, dos para el hermano Mayra y uno para el hermano Liceo. Amén. Y la hermana Lorena casi le alcanza, gloria al nombre del Señor. Amén. Y la hermana Sara también. Bueno, de acuerdo que las preguntas están fáciles, pero, pero, ¿cómo es el orden? Carlos, tres, Mayra, dos y la hermana Luz, la hermana Sara, uno, gloria al nombre del Señor. Amén. Y el hermano Liceo, uno, bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué instrumento tocó David para que el rey Saúl se tranquilizara? ¿Qué instrumento tocó David para que el rey Saúl se tranquilizara? Gloria al nombre del Señor. Y la última pregunta, a la hermana Lorena y Sarita no les alcanzó, no les alcanzó. La última pregunta, ¿qué disparó Jonathan en el aire para avisarle a David que corriera por su vida? ¿Qué disparó Jonathan en el aire para avisarle a David que corriera por su vida? Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, terminamos. ¿Cómo terminamos? El hermano Carlos terminó con doce. La hermana Omayra terminó con seis. El hermano Liceo terminó con cuatro. La hermana Lorena terminó con dos. Y la hermana Sara terminó con dos. Bueno, mi hermanito, nos vamos, nos vamos. Gloria a Cristo Jesús. Gócese, mis hermanos. Nos vamos. No se lo olviden, mis hermanos, que esta tarde tenemos chalas pastorales con nuestro hermano Tony Bruni. Gloria al nombre del Señor. Y por las noches, a las ocho de la noche, tenemos descubriendo la verdad un mensaje, mi hermano, como para que se suban los dedos. Gloria al nombre del Señor. Pero, mi hermanito, nos vamos. Nos vamos. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Nos vamos en el nombre de Cristo Jesús. Dios me lo guarde. Dios me lo guarde. Dios me lo guarde. ¡Si siguen con el peor! 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 ¡Si siguen con el peor!